Ponga un hielo en su nuca y le sorprenderá el resultado. Probablemente no habías oído hablar nunca antes del punto Feng Fu. Lo normal es que sea un misterio para ti, pero el día de hoy te compartiremos el secreto. Muy bienvenidos a Más Natural. Los chinos encontraron que el cuerpo tiene diferentes puntos de presión, los cuales al ser estimulados, mejoran ostensiblemente la salud física y emocional. Uno de ellos es este punto. Situado en donde la cabeza y el cuello se unen. Es muy poderoso, te aliviará los dolores de cabeza, aumentará tu energía, mejorará el sueño y el estado de ánimo, mejora la digestión y acaba con los resfriados. Alivia los dolores en las articulaciones y los dientes. Para obtener resultados óptimos, debe encontrar el punto de presión ideal. A continuación, le mostraré dónde aplicar el cubito de hielo. Primero acuéstese boca abajo y coloque un hielo exactamente en esta región, entre la cabeza y el cuello. El saludo de hoy es para Vilma Bolívar desde Venezuela y Claudia Carvajal desde Colombia. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Tienes que aplicar el cubito de hielo directamente, en la cavidad detrás de la cabeza. También puedes aplicarlo sentado, pero acostado es más cómodo. No olvides decirme desde dónde nos estás viendo, para así enviarte un saludo en el próximo video. Debemos mantener el cubito de hielo por 20 minutos en esta zona. Puede utilizar una venda, un pañuelo o cualquier otra cosa útil para sujetar el cubito de hielo. El mejor momento para realizar este tratamiento es por la mañana estando en ayunas o por la noche antes de acostarse. Al inicio del tratamiento puede sentir un poco de frío, pero después de 30 o 40 segundos desaparecerá. Los beneficios de aplicar hielo son increíbles y lo puedes sentir de inmediato, pues aumenta la liberación de endorfinas en el torrente sanguíneo. La aplicación de hielo también es un excelente tratamiento contra las enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios neurológicos y degenerativos. Las infecciones de la columna vertebral y gastrointestinales previenen la hipertensión, artritis, problemas de asma, fatiga crónica, depresión e insomnio. Cabe resaltar que no todos los cuerpos son iguales y que en algunos tendrá una acción más efectiva que en otros. No use este tratamiento si está embarazada. Tampoco si tiene marcapasos, epilepsia o esquizofrenia. Si te gustó este video, etiqueta a un amigo que le interesaría este consejo. Tu compañía fue muy importante, ayúdame a llevar este video a más personas. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta la próxima. Si te gusta la salud natural y los remedios caseros como este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana para recibir nuestros consejos todos los días.